Música Cuesta para revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Cuesta para revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi nos perdemos Nos perdemos y nos prendemos Para hacer cargo de m Cuando nos emborrachemos Una de retos ponemos Y nos vamos a donde no podemos ser Y nos podemos comer Papi nos perdemos Nos perdemos y nos prendemos Para hacer cargo de m Cuando nos emborrachemos Madre de retos ponemos Y nos vamos a donde no podemos ser Nos podemos comer Baby que no Hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Cuesta para revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Cuesta para revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Aunque de mal no puede pasar Aunque de mal no puede pasar Quien me va a llamar estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se te retensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Pune la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Te aprovechame que aquí estoy Vuelta pa' ti Por eso te químico Baby que no Hace rato que no sé nada de ti Lleva con alguien pero ya toqué Cuesta para revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Lleva con alguien pero ya toqué Cuesta para revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo